Desde ya te digo que este es uno de mis entrenamientos preferidos. ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Lucila y hoy te voy a compartir ejercicios que te van a ayudar no solamente a aprender a administrar el aire al cantar, sino también a entrenar tu voz mixta y de cabeza. En el primer comentario y también en la descripción te voy a dejar el primer video de esta serie con ejercicios de respiración para que entrenes también tu voz de pecho. Ahora recordemos rápidamente lo que te expliqué en la primera parte de la serie sobre cómo respirar correctamente al hacer estos ejercicios. Coloca tus manos sobre tu abdomen y tus costillas. Inspira por la nariz, sacando panza e intentando expandir las costillas hacia afuera, sin subir los hombros. Al cantar cada frase, empeza manteniendo esa posición y después, de a poco, volvé a la posición de reposo. ¡Escucha bien la melodía! Son sonidos cortos y los vas a cantar con U, de esta forma. Acordate del bostezo, de pensar la nota como un poquito más oscura, más bostezada, para que tu laringe esté un poquito más relajada al cantar estas notas agudas. Empiezan solo las chicas. Los chicos, esperen que yo les voy a avisar cuando se tengan que unir. ¿Sí? Vamos ahora, ánimo, a entrenar. Entonces. Sigan, chicas. Eso, sonidos cortitos. Vamos ahora, chicos. Eso, tomen aire. Vamos, que vos podés. Eso. Vamos, un poquito más. Muy bien, bravo. Si te gustaron estos ejercicios, compartilos, dejame tu comentario y suscríbete a mi canal, aprieta el botón rojo y no te olvides de la campanita, muy importante, para enterarte enseguida cuando yo publique un nuevo video para vos. Si querés tomar clases online conmigo o si querés que te escuche cantar y te dé una corrección detallada, escríbeme por Facebook o por Instagram. Acordate, cantar bien es posible. De ánimo, te mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto. Chau.